Muy buenas, soy Mol y hoy vamos a hablar de Doctor Extraño. Olvide todo cuanto crees saber. Para quien no lo conozca, Doctor Extraño es un cómic que trata sobre un doctor, pero doctor, doctor, no como el doctor maligno o el doctor muerte, que no son nada doctores. Este es cirujano. Después de un terrible accidente que le deforma las manos y casi no sale con vida, decide buscar la sabiduría en los lejanos templos. Y allí, además de conocimiento y de curación, encontrará también maestros que le enseñarán artes místicas. Ayudarán a convertirse en el que después será el hechicero supremo del universo Marvel. Benedict Cumberbatch, Benedict Cumberbatch, Cumberbatch. Además de un muy bien caracterizado Benedict Cumberbatch en el papel de Stephen Strange, en la película aparecen, y en el tráiler podemos ver, a Tilda Swinton en el papel del maestro y el tutor del Doctor Extraño, que es un personaje llamado el anciano, que como podemos ver no es ni anciano ni es hombre. Pero bueno, ya estamos acostumbrados a esas cosas en el cine. Además también, como el archinémesis del Doctor Extraño, el varón Mordu, tenemos a Chihuetel Ejiofor, que es un actor que no hemos visto en muchas películas, pero aquí presenta como un mago renegado y el principal escollo que va a tener el Doctor Extraño en la película. Además de Benedict Cumberbatch, Chihuetel Ejiofor y Tilda Swinton, también tenemos en la película a Matt Mikkelsen, ya que parece que todos los directores de casting han decidido juntar a todos los actores con los nombres más impronunciables de todo Hollywood, al menos para mi humilde lengua no inglesa. Como vemos en el tráiler, esta película trata sobre magia. Y no se puede ocultar. No es como Thor, que puedes decir que los dioses algalarianos son alienígenas y te quedas tan ancho, y que los poderes que tienen es hipertecnología. Aquí la verdad tiene que ser magia y misticismo en estado puro. La verdad es que el tráiler parece que estamos viendo una secuela de origen más que una película Marvel, pero aún así, seguramente lo haga muy bien. Como detalle, la bruja escarlata Elizabeth Olsen en la era de Ultrón, hace unos movimientos que están basados en los movimientos del Doctor Extraño en los cómics. Esos giros de muñeca y manitas como si fuese el Piederman, es lo que hace el Doctor Extraño cada vez que hace su magia, esperemos. Y bueno, ya sabéis, si os gusta el vídeo, dadle al like y suscribíos, y haremos más vídeos como estos. ¡Chao! ¡Chao! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.